En un vídeo anterior ya os hablé de esta escultura, de esta serie de esculturas de la cultura IFE. Me parecen una maravilla. Los volúmenes son profundamente clásicos, pero es verdad que cuando los vemos lo primero que nos llama la atención son las líneas. Tanto las formas repetitivas que tienen por todas partes como las líneas que recorren toda la cara. Hay gente que habla que podrían hacer referencia a escarificaciones de esta gente o que podrían ser imitaciones de madera. La verdad es que yo no tengo ni idea, no lo sé. Pero a mí lo que me parece es que formalmente son muy interesantes porque ayudan muchísimo a expresar el volumen. Fijaos cómo el volumen se expresa solamente a través de la luz, esto lo sabemos, pero el hecho de que tenga estas líneas nos ayuda a dibujar muy bien la simplicidad del huevo, de la forma de huevo de gallina que tiene toda la escultura a lo largo de la cara. Es como si dibujara muy bien todo el contorno, todas las líneas del contorno que hay. Es algo que yo intento hacer cuando hago mis imitaciones de marfil o de madera. Ya lo comenté cuando hicimos una imitación de marfil, pero cuando yo hago estas líneas no es solamente para darle este aspecto antiguo, este aspecto real y este aspecto mucho más orgánico. Realmente estoy buscando este mismo efecto. Menos geometrizado, menos paralelo, mucho más libre y orgánico, pero también estoy buscando que haya estas líneas a lo largo de toda la escultura que independientemente de la luz me ayuden a explicar el volumen. Me ayuden a explicar cómo va la forma, cómo la forma evoluciona aquí en la cara. Podemos ver cómo esta línea de aquí, aunque sea quebradiza, va explicando cómo esto está inflado, cómo esto tiene el punto máximo justo en la parte superior de la boca. Y lo mismo el resto de líneas que podemos ver. Es verdad que no las hago perfectamente homogéneas, es verdad que quiero que tengan un punto orgánico, las aprovecho para dos cosas a la vez, pero busco este efecto. Me parece importante, me parece muy bonito y me parece que hace que la escultura coja más fuerza. Precisamente, o curiosamente, rompiendo el volumen, rompiendo la forma, lo explicamos mejor. Por eso siempre hago que sean líneas paralelas, por eso no hago que vayan demasiado en direcciones caóticas. No es una imitación realista de madera, es el punto medio entre la imitación de madera o de marfil y este efecto que busco de explicación del volumen. Aquí, de hecho, intenté que fueran más madera, menos paralelas, y creo que funcionan bastante peor. De todas maneras, sigue funcionando. Es decir, vemos perfectamente cómo estas líneas dibujan el volumen en la pieza. Pero, al ser más caóticas, al no ser paralelas, funcionan un poquito peor. De todas maneras, le dan otro interés a la pieza. Pero, que sepáis que no es solamente buscar el realismo, y esto es una cosa que yo os digo mucho y que voy a repetir muchísimas veces, yo no busco el realismo en mis piezas, no busco hacer una cara que parezca de verdad, igual que cuando hago una imitación de madera no pretendo que se confunda con un trozo de madera de verdad. Yo estoy explicando la realidad con el lenguaje formal de la escultura. Y para eso tengo que utilizar todos los recursos que tengo, vengan de donde vengan, pueden ser recursos muy antiguos o pueden ser recursos muy modernos, para explicar esto. Y a veces me va a interesar explicar una mirada, o a veces me va a interesar explicar la forma del contexto de la cara, o cosas diferentes. Por eso intentad reflexionar mucho sobre el lenguaje, de la escultura o del arte que os interese. Pero el lenguaje es lo que nos va a llevar siempre mucho más lejos. Y a permitirnos hacer cosas que a lo mejor no son tan evidentes. Esto no es simplemente imitar madera. Estoy haciendo algo más con esto, y sobre todo esto viene de un sitio que tampoco se parece, porque no es exactamente de ninguna manera lo mismo. Pero esta idea proviene exactamente de estas cabezas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.